Otro videito más, aprovechando que estoy con la Kena El amigo Kena27 me está preguntando por este tema tan lindo de Buscando tu mirada Escrito por Nery Lemus y la música le pertenece a Ellapo, Roberto de Traíso El tema es un poquito este, lo estaba escuchando ahorita, pero no soy Kena27, pero te voy a dar una pauta para que más o menos vea cómo va Empieza con un medio tono Otro medio tono Otro medio tono Otro medio tono Aquí hay una parte alta. Son tantas las calles. Deja a ver si lo hice bien. Son tantas las calles. 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 Son tantas las calles.